Déjeme decirle Pedro que lastimosamente el astro colombiano Nairo Quintana primero perseguido y acechado durante un año por la UCI con el famoso Tramadol ha superado esto tras ser acogido a muchos dirían como el hijo pródigo regresó a casa y fue recibido en el Team Movistar y ahora lo acosa el COVID-19 Así como lo ven en pantalla y después del Tour a Colombia mucha gente empezó de alguna manera a decir bueno le falta a Nairo un poquito más, esperábamos verlo dentro de los líderes pero después de tantas palabras, de tantas críticas, Nairo Quintana salió en sus redes sociales y manifestó lo que había pasado ¿no? No creo que sea un justificativo porque le digo algo ya de hecho las redes explotaron al enterarse de que podrían nuevas denuncias de alguna forma complicarle la vida al astro colombiano pero nosotros desde este medio de comunicación lo apoyamos y lo apoyamos por todos los méritos que le ha dado a Colombia, Latinoamérica y el mundo precisamente subido sobre ese caballito de acero y precisamente todo ese tipo de circunstancias, el COVID y estas denuncias que hay por parte de bueno de algunas personas que quieren verlo obviamente fuera del ciclismo a Nairo Quintana en su comunicado obviamente en redes sociales del equipo Movistar llevó unos días afectados por el tema de COVID-19 esto incluso impide que en los próximos días sea parte de la competencia o gran camino que será o para el cual estaba destinado Vea, no importa lo que diga el mundo no importa lo que digan los detractores de Nairo Quintana nosotros desde la mega estación lo apoyamos porque hay algo que nunca se podrá quitar mire usted la fanaticada la gente que lo apoya, lo ama, lo quiere en Colombia, en Latinoamérica y es que no es un ciclista como dice el narrador argentino es Nairon Man entonces queremos verlo nuevamente por sus fueros así, levantando las manos celebrando como estaba acostumbrado arrancar más de un grito de emoción a los hinchas de Colombia a los hinchas que nos gusta el ciclismo y le digo algo mientras Eusebio Unzue confía en él olvídese sigan hablando sigan hablando que Nairon tarde que temprano va a concluir ganando ¿sí o no? Sí, estaremos pendientes de las tres principales por ahora no digo tres principales del ciclismo donde ya estará completo bien entrenado y bueno veamos que esos resultados para esa gran fanaticada sobre todo colombiana pues sean favorables tanto para el Movistar como y también como para Nairo Quintana y usted ya dejé de hablar del tramadol hablemos de las victorias yo creo que eso nos va a ir mucho mejor en el caso de los hinchas que no se va a ir mucho por ahora